Cada uno es arquitecto de su propio destino. Eso me lo dijo la persona más importante para mí, que es mi madre. Mi madre es la señora blanca, es una señora bajita, con el pelo rubio, largo, como campos de trigo. Tiene sus ojos color piel. Es una persona muy amable, muy cristiana, muy apoyadora de su familia, muy correcta. Si algo tengo que agradecer a la vida de haberme dado la madre que tuve, no la cambiaría por nada. La quiero mucho y por cosas de distancia estamos un poco lejos, pero siempre y cuando puedo estoy ahí. Te quiero mucho mamá.